Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Solo quiero besar tu cuerpo Quiero que bailes junto conmigo Cuando yo te veo quiero tocar tu cuerpo Solo quiero besar tu cuerpo Quiero que bailes junto conmigo Cuando yo te veo quiero tocar tu cuerpo Cuerpo Bailen en la disco, suelta las atunas que mi voz le pone ritmo En la discoteca ya empezó el masoquismo Suelen ser mujeres que llegó el cataclismo Y ahora mismo los ritmos hasta abajo Vamos a formar el relajo Sabes que en esto yo me bajo Suélteme los tragos Que cuando te canto te embriago Y si te volteas te lo encajo Ya Solo quiero besar tu cuerpo Quiero que bailes junto conmigo Cuando yo te veo quiero tocar tu cuerpo Tu cuerpo Solo quiero besar tu cuerpo Quiero que bailes junto conmigo Cuando yo te veo quiero tocar tu cuerpo Tu cuerpo Te voy azotando Te voy azotando Ven seducirme Ven seducirme Ven provócame Ven excítame Ven siénteme Ven seducirme Y al Y no tengas temor Ven seducirme Ven seducirme Ven provócame Ven excítame Ven seducirme Ven seducirme Y al Y no tengas temor Ven seducirme 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 Solo quiero besar tu cuerpo, quiero que bailes junto conmigo Cuando yo te veo, quiero tocar tu cuerpo, cuerpo Solo quiero besar tu cuerpo, quiero que bailes junto conmigo Cuando yo te veo, quiero tocar tu cuerpo, cuerpo Negro Music Production Mira, vamos a perrear Y con la rumba, se formó el mambo Tú sabes, se juntaron los caballos con los besos Ya tú sabes como matamos a Aldo Negro Music Production